Decenas de miles de puertorriqueños partieron de diversos puntos del área metropolitana de San Juan en son de protesta. La intención de los organizadores de la marcha era la de paralizar la economía del país. Perdió hoy a su rey. Michael Jackson, la máxima figura de la música de los años 80 y 90, murió hoy en Los Ángeles. Hola, seguimos informando de la última hora del terremoto ocurrido en Chile. El gobierno ha declarado zona catastrófica, todo el territorio ha afectado por eso. La vida dejó de ser una tómbola, por el contrario la muerte se apoderó del negocio que lleva ese nombre y que literalmente fue reinaugurado el sábado a tiro limpio. Una madre específicamente que su niño en el vientre de ocho meses recibió el impacto en la cabeza. Es un fuerte terremoto ha sacudido hace aproximadamente unos 40 minutos en la capital haitiana, Puerto Príncipe, un terremoto de magnitud 7.0. Las consecuencias de este temblor podrían ser catastróficas. Lo único que estoy haciendo es orar y esperar lo mejor para todos. Lamentablemente esto es lo que está pasando en este país. No se me hizo fácil decidir y componer este tema. Y no es que para mí hablarte claro sea un problema. Es que como ser humano me llena de sentimientos. El hablar de eventos que pasaron solo en un momento. Aunque no estuviera preparado, así pasaron. Yo no pude prevenir aquellos tiempos que llegaron. ¿Qué sabía yo cuando nueve años yo tenía? Que vería en mi casa a mi padre cuando moría. Nadie le dijo prepárate porque será mañana. Ese día en que mi madre perdió su única hermana. Pasó la niñez y la adolescencia fue tan breve. La pasó veloz y yo decidí hacer lo que no se debe. Un día a mí me tomó descarrilarme en esta vida. Y un instante solo me tomaba a buscar la salida. Eran sucesos que pasaban y del tiempo yo era preso. Vi que muchas cosas pasan sin un orden ni un proceso. Así que el mundo no está preparado si algo malo pasa. Pero todo es alegría cuando el bien llega a su casa. El tiempo marca nuestras vidas y también los corazones. A través de nuestros caminar en las situaciones. Han sido tiempos alarmantes. Y es importante el preparar. Es importante el preparar. Y la vida de hoy en adelante. Que me levantes. El genial. La decisión baja. Yo no vivo solo en este mundo. Hay más habitantes. Hay más situaciones. Han habido tiempos alarmantes. Unas torres que eran parte de nuestra vida diaria. Derrumbadas por el odio y vida. Se perdieron varias. Un baloncelista legendario. Grande y exitoso. Ahora es portador de un mal que al mundo le ha quitado el gozo. Un terremoto que pudo afectar el suelo mexicano. Y un tsunami que nadie esperaba. Y que llegó temprano. Un ataque terrorista llega a los trenes de España. Una guerra burocrática en Irak. Que a nadie engaña. Enfrentar en la universidad un acto sanguenario. Y ver en el mundo como la influencia mata a varios. Es que nadie deseaba que todo esto así pasara. El tiempo no esperó para que el mundo se capacitara. Pero pronto en este mundo va a pasar algo avisado. Cada uno ha tenido el tiempo de estar preparado. Han sido tiempos alarmantes. Que es importante el preparar. Es importante el preparar. Y cuida de hoy en adelante. Que me levantes. Que me levantes. Que me levantes. Que me levantes. Es un proviso para todo ser humano de la tierra. Que solo a su conveniencia y a su bienestar se aferra. Cada profecía que se cumple muestra lo que han visto. Que en cualquier hora puede ser la venida de Cristo. Eso es grande para muchos y penoso para otros. Pero aquí se nos ha dado tiempo a todos nosotros. Para conocer el responsable de la vida eterna. O morar eternamente donde el infierno gobierna. Y si piensas que aquí tu dolor ha sido muy profundo. No será nada comparado con el fin del mundo. Eso es algo que no tienes que vivir y tú lo sabes. Arregla tu vida en todo antes que el tiempo se acabe. Vaya excusa los años que tienes, tiempos que has tenido. Él te ama misericordioso y paciente ha sido. Es el único que avisa al mundo para que decida. Sufrirle eternamente o tener eterna vida. Yo que fuera tú y me apresuro. Y salte ya de ese mundo oscuro. Porque si te quedas va a ser duro. Y de que el viene sí te lo aseguro. Han sido tiempos alarmantes. Ajá. Y es importante. El preparar. Es importante el preparar. Tu vida de hoy en adelante. Ajá. Que te levantes. El que te da. ¿Cuál decisión vas a tomar? Tú bien sabes que vivimos momentos alarmantes. Que los podemos ver a simple vista todos los días. Y lo que viene no va a estar fácil. Porque para muchos va a ser bueno. Y para otros va a ser malo. Y el asunto de todo esto. Es que a nosotros se nos ha avisado. En múltiples ocasiones. Por ejemplo, tú que estás escuchando. Este es otro aviso. Michael Jackson, la máxima. Este fue tu hermano Alex Curdo. De los años 80 y 90. De la A la Z. El asunto de la A la Z. El asunto de la A la Z. El asunto de la A la Z.